en el centro de la paz y tiene informaciones sobre protestas. Bueno, así es, Jimmy, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Estamos en este preciso momento de las afueras del Ministerio de Obras Públicas. Están movilizados en este preciso momento el transporte pesado nacional e internacional. Don Emilio, buenas tardes. Están reunidos en este momento con el ministro, sus dirigentes. Exactamente. Nuestros directivos están aquí arriba hablando sobre el tema FESOCASIL. O sea, el transporte nacional e internacional. Desde las cero horas de hoy estamos en un paro indefinido. Cero FESOCASIL. No queremos. Queremos que se anule la reactivación del FESOCASIL transandino, que son capitales extranjeros, señor periodista. Hoy es solamente una vigilia, se habla de de paro, de bloqueo de caminos, más, más después. No, como te, como acabo de decirle, ya estamos en un paro indefinido. Simplemente acá estamos con todas las bases esperando las respuestas y luego tomaremos qué medidas decidir, ¿No? En lo posterior. Pero, como una vez más les repito, el transporte pesado nacional e internacional ya se declaró en paro indefinido. Treinta mil transportistas se ven perjudicados, me decía. Aproximadamente estamos hablando cerca a treinta mil transportistas a nivel nacional. Perfecto, muchísimas gracias. Ese es el panorama, Jimmy, en el centro de la ciudad. Ahí están movilizados los familiares de los transportistas nacionales e internacionales esperando seguramente cuál va a ser la decisión en la reunión que en este proceso momento se está desarrollando entre el ministro Montaño, ministro de Obras Públicas, con los dirigentes de este sector.